estamos viviendo. La refinería fue hecha en los años 70 y tenía capacidad en ese entonces para el país. Así es. Ya apenas alcanza un 16% si se refinara o actualmente lo que está sirviendo de esos tanques de depósito. Hoy nosotros tenemos falta de full oil, que es el combustible que se usa en la planta de generación eléctrica, lo que va a incrementar más los apagones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A finales de septiembre se incrementa la demanda de dólar. ¿Por qué? Porque los comerciantes necesitan dólares para comprar la mercancía, materia prima y productos terminados que se usan en diciembre, en la época navideña. Y allá afuera no nos fían a nosotros. Hay que buscarlo cash. Entonces hay que salir al mercado a comprar dólares. ¿Qué está sucediendo hoy? Usted va a comprar dólares y se les restringe la cantidad. No le dan todos los dólares que necesita. Hay una restricción. Es que no tengo ojo aquí atrás. Israel quiere que digan que en Venezuela está 23 mil por uno. Ah, ok. En Venezuela, en Venezuela, señores, cada dólar cuesta 23 mil y ahora con un nuevo sistema monetario que le quitaron cinco cero. Cinco cero le quitaron. Sí, ahora son dos millones trescientos mil. Dos mil millones trescientos mil. Dos mil millones trescientos mil. Dos mil trescientos millones. 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 Por un dólar. Por un dólar. ¿Y cómo tú? Nosotros estamos bien. Nosotros no podemos ir de vacaciones. Entonces, señores, otra cosa es lo que ha pasado con el turismo. Nosotros tenemos tres cosas básicas de ingreso de dólar, que es el turismo, que es una quimera decir que vienen tantos millones, 6 millones de turistas y que aquí se quedan tantos millones de dólares, no, 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 de esos 7 mil millones de dólares que se generan por esa faena, apenas se quedan aquí tal vez 3 mil millones de dólares, tal vez llegamos a 3 mil. Ahora, lo otro es que el turismo tuvo una fase crítica de los muertos que aparecieron en algunos hoteles y desde aquí no hubo una respuesta para estos momentos de emergencia, para el trato internacional sobre la venta de nuestro producto. Otra cosa, hay una compañía británica, la Thomas Cook, que quebró 200 años operando Thomas Cook y quebró. Dejaron aquí cerca de 5 mil turistas británicos varados, que hubo que buscar otra forma. Gran Bretaña llegan aquí cerca de 200 mil turistas por año. Entonces, todavía el ministro de turismo no ha tomado tampoco ningún tipo de medida porque anda en campaña. Otra cosa importante, las remesas internacionales. Ahí está una de las partes donde nosotros tenemos más ingresos de dólar, que ya está llegando, ya es así, de 7 mil millones de dólares por año que envían los dominicanos, que están en diferentes partes del mundo, aquí a República Dominicana. Si esta fuera una economía bien administrada y no hubiera clientelismo y no hubiera esa politiquería barata y no hubieran esos nombramientos que hicieron ahora a través de Cancillería y no hubieran esos grado a grado que le dio en Hoy y Soy a la hermana del Procurador, de acuerdo a Zapete, 13 millones de dólares equivalentes de grado a grado a la hermana del Procurador. Si no hubieran todas esas cosas y toda esa corrupción, este país se pudiera administrar mejor. Entonces, el problema serio es la escasez de dólar. En momentos de demanda, lo que implica que va a seguir aumentando. Y sin un CC de producción local, ni de exportación, ni de industria. Se le cae la mentira de que ellos dicen que agricultura, un crecimiento total, que tenemos la industria, un crecimiento total, que el año de la industrialización, que el año del comercio, todo eso fue mentira. Hay un aspecto que... El déficit lo dice. Cito, así, sin profundizar mucho, como es tu tema, la situación política que vive el país, de alguna manera, o sea, esa tensión que se vive y en aquellos dos meses atrás que vivimos esa inestabilidad, tanto constitucional en busca de una reforma y demás, nos afectó mucho y es posible que esta situación que nos estuviera dando, pues afecta, por supuesto, en el plano internacional. Y por último, en la parte que hablabas de la deuda pública, de la deuda externa, yo escuchaba en un momento a Temístocle, economista, en una entrevista, y él decía, bueno, si nos prestan es porque estamos bien. Entonces, yo decía, bueno, pero si tú te llevabas de que... Si no existieran los buitres, yo te diría que no hay problema. Entonces, ante todo esto, tú ves quiénes son los que manejan, porque son los que manejan los ministerios de economía. Y nosotros cada vez más dependientes del petróleo y de esa cosa.